Señor, quiero ser como Tú Señor, quiero vivir para Ti A plenitud Jesús Y valorar el precio que pagaste por mí en esa cruz Porque sé que en mi fuerza no puedo Porque sin Ti nada soy Quiero que Tú me guíes Dispuesto está mi corazón Y aunque el camino sea estrecho Y en nube dolor Todo lo puedo en Ti Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Contigo quiero estar Ser como Tú Contigo quiero estar Ser como Tú Contigo quiero estar Mi Rey, mi único amor Jesús Respondo al llamado de Tu amor Contigo quiero estar Ser como Tú Contigo quiero estar Ser como Tú Contigo quiero estar Mi Rey, mi único amor Señor, Jesús Respondo al llamado de Tu amor Porque sé que en mi fuerza no puedo Porque sin Ti nada soy Quiero que en mi corazón Quiero que Tú me guíes Dispuesto está mi corazón Y aunque el camino sea estrecho Y lleno de dolor Todo lo puedo en Ti Tú eres mi buen pastor 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 Contigo quiero estar Ser como Tú Contigo quiero estar Contigo quiero estar Ser como Tú Contigo quiero estar Mi Rey, mi único amor Jesús Respondo al llamado de Tu amor Respondo al llamado de Tu amor Respondo al llamado de Tu amor ¡Suscríbete al llamado de Tu amor! 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 Gracias por ver el video